No hay duda en mi decisión, no sé cuál es mi dirección Con mis amigos busco lo mejor, y nada hay que nos entienda mejor Gran maestro quiero ser, y solo debo creer Yo sé que podré triunfar, y nada lo podré evitar Llegaré a ser campeón esa ilusión, por la maestría que El mundo está esperando a alguien, y yo sé que un día hay mejor seré Gran maestro quiero ser, y solo debo creer Yo sé que podré triunfar, y nada lo podré evitar Llegaré a ser campeón esa ilusión, por la maestría que El mundo está esperando a alguien No hay duda en mi decisión, no sé cuál es mi dirección Con mis amigos busco lo mejor, y nada hay que nos entienda mejor Gran maestro quiero ser, y solo debo creer Yo sé que podré triunfar, y nada lo podré evitar Llegaré a ser campeón esa ilusión, por la maestría que El mundo está esperando a alguien, y yo sé que un día hay mejor seré Y lo que debo hacer Pokémon, la búsqueda del maestro